Bueno, hoy vamos a hacer unos crepes o panqueques, como ustedes lo quieran llamar. Pero van a tener la diferencia del resto, que son con leche de alpiste y con harina de arroz y maicena. Precisamente no van a caer tan pesados, esa es la idea. Una taza y media de leche de alpiste. Una taza y media de harina de arroz. Tres cucharadas de maicena. Y ponemos a andar la máquina, va a llevar huevo, pero ponemos a andar la máquina porque así la harina de arroz va desprendiendo todo. Ahora le agregamos los tres huevos. Ponemos la sartén ya a calentar. Ponemos a andar un... Agregamos una pizca de sal. Un poquitito de aceite. Bueno y listo, vamos a pasar a cocinarlos. Siempre tratamos que la sartén esté bien caliente. Ponemos una botella de aceite. Lo desparramamos. Y acá ya tenemos en marcha las crepes. Como pueden ver, yo hoy ya a la mañana hice otras. Si las quieren hacer para una torre de vegetales, de poner crepes y vegetales, le ponen media remolacha a esta preparación. O una, lo que quieran. Previamente lo hacen andar bastante con un poquitito de leche de alpiste para que la remolacha se triture bien. Y le va a quedar de este color. El sabor es el mismo. Realmente simple, como todas las recetas que trato de hacer. Son unas crepes livianas de leche de alpiste y harina de arroz que no les van a caer pesadas. Se puede hacer con unas compotas o unos canelones de acelga. Bueno, muchas gracias.